Ante la reciente Iniciativa Presidencial para las Reformas Constitucionales en Materia de Seguridad, la Asociación Nacional de Alcaldes expresó su preocupación por el retiro de las funciones de la Policía Municipal y la invasión a su autonomía bajo pretexto de casos de infiltración del crimen organizado. Así lo mencionó Adán Larrazilla Márquez, secretario técnico de la ANAC. Ante la reciente Iniciativa Presidencial de Reformas Constitucionales en Materia de Seguridad, la Asociación Nacional de Alcaldes ANAC expresa su preocupación por su enfoque centralista, el retiro de la función de policía preventiva y la potencial invasión a su autonomía pretextando casos de infiltración del crimen organizado. Agregó que los graves casos de infiltración o participación de las policías locales en actividades con el crimen organizado son por mucho situaciones excepcionales en un universo de más de 2.400 municipios en un país de 110 millones de habitantes. Los graves casos de infiltración o participación de policías locales en actividades del crimen organizado que hemos conocido son por mucho situaciones excepcionales en el universo de más de 2.450 municipios en un país de más de 100 millones de habitantes. Es un hecho que en la gran mayoría de los casos los municipios estamos trabajando en depurar y certificar a nuestros policías, fortaleciendo el tejido social. Antonio Zapata Guerrero, alcalde del municipio Corregidora en Querétaro, se refirió a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y a los requerimientos de la seguridad pública municipal. Lamentamos profundamente lo que sucedió en Iguala. Por supuesto que nos solidarizamos con las familias de los 43 afectados, pero lo más importante es que no se nos dé el mismo trato a todos. Hay que incrementar los recursos, hay que fortalecer las finanzas municipales para que realmente podamos pagar sueldos dignos, prestaciones adecuadas, el mejor equipamiento, la mayor capacitación. Eso es lo que requiere la seguridad pública. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.